Seguimos transitando por Fuentes de Esperanza con Bettina Muguerone. Compartimos junto a Luna Suárez, semifinalista de La Voz Argentina, una entrevista llena de magia. Preparate para un programa de luchadores, de hacedores, que nos demuestran que vale la pena perseguir los sueños. Este domingo, Fuentes de Esperanza, a las 9 y cuarto de la mañana, por Telefe.